Regla de los signos de Descartes. Esta regla nos sirve para encontrar las raíces de un polinomio, cuyo polinomio está expresado de esta manera, donde a, n, a y todas las a siguientes son los coeficientes de nuestro polinomio, que están multiplicados por una variable, en este caso pusimos x elevado a la n, que son las diferentes potencias, donde n nos da el grado de nuestro polinomio. Para entender bien esta expresión, pongamos nuestra función de polinomio que vamos a realizar en este vídeo, donde nuestro polinomio es igual a f igual a x elevado a la 4 más 3x cúbica menos 15x cuadrada menos 19x más 30. Entonces el primer paso para encontrar las raíces posibles de un polinomio con la regla de Descartes, es apuntar de nuevo nuestra función f aquí y fijarnos en los cambios de signos, es decir, en los signos que hay antes de cada coeficiente, y también sustituir nuestra x por una menos x en la misma función y hacer lo mismo. Fijarnos en los cambios de signos de los coeficientes. Bueno, hagamos el ejemplo para que quede claro. Reescribimos nuestro polinomio tal cual lo tenemos aquí, y lo que hacemos es apuntar abajo los signos de cada coeficiente de cada uno de nuestros valores. Quedando así, x elevado a la 4 es positivo más 3x elevado al cubo menos 15x al cuadrado, tenemos el menos, menos 19x menos más 30. Y nos damos cuenta que aquí es más, más y aquí hay un cambio de más a menos, y luego tenemos menos y aquí otro cambio que va de menos a más. Pongamos unas flechitas para indicar los cambios de signos, y entonces anotamos que nuestro polinomio dado por la función f solo tiene dos cambios, y ahora hagamos el de "-x", y lo que se tiene que hacer en esta función cuando x lo sustituimos por "-x", es lo siguiente. Agarramos nuestro primer valor y recordemos que si ahí nos dice que la función va a ser igual a "-x", donde tengamos las x, las vamos a sustituir por "-x", y no olviden poner los paréntesis para que se les haga más fácil hacer este procedimiento. Entonces agarramos el primer valor, aquí hay una x, por lo tanto la tenemos que cambiar por una "-x", y lo puse aquí, "-x", que es nuestra x elevada a la cuarta potencia, es igual a... recordando que cualquier número que es elevado a una potencia par, es igual a un número positivo, 4 es par, por lo tanto lo que sea que valga esto, si está elevado a un exponente par, va a ser igual a algo positivo, por lo tanto, "-x elevada a la cuarta", va a ser igual a x elevada a la cuarta, por eso ese es nuestro primer valor en la función de "-x". Ahora agarramos el siguiente, que es más 3x cúbica, tenemos el más 3 y la x la cambiamos por lo que está en paréntesis, que es una "-x", "-x elevado al cubo", el cubo, o sea el 3, no es un número par, por lo tanto, el valor que tenemos de nuestra base va a quedar igual, entonces tenemos que "-x por 3", es igual a "-3x", y está elevado al cubo, por eso nuestro siguiente valor de la función es "-3x al cubo". Puse estos dos ejemplos, pero se continúan lo mismo para los siguientes que quedan. Entonces "-15x", lo cambiamos por "-x", sería "-15 por "-x al cuadrado", es un número par, por lo tanto, esto es positivo y quedaría 15x al cuadrado, como lo tenemos aquí. Y en el caso de "-19", sustituimos esta x por "-x", "-19 por "-x", es igual a más 19x, por eso tenemos nuestro más 19x. Y por último tenemos el valor independiente, que es más 30, como no hay ninguna x nos queda igual, más 30. Y lo siguiente que tenemos que hacer es lo mismo, checar los signos y ver cuántos cambios hay en los signos. teniendo más x al cuadrado, menos 3x al cubo, menos 15x al cuadrado, más 19x, más 30. Y entonces vemos los cambios, aquí pasa de más a menos, tenemos un cambio, aquí pasa de menos a más, tenemos otro cambio. Y los marcamos con una flechita roja. Entonces escribimos que al igual tenemos dos cambios. Ahora hagamos lo siguiente, anotamos que hay dos cambios en la f y en esta columna vamos a anotar que hay otros dos cambios para f , entonces anotamos aquí 2 de este 2 y 2 en este. Entonces, como recordarán del video pasado, si tenemos los valores aquí, el siguiente paso es restar "-2", para cada columna. En este caso, este 2-2 es 0 y 0 si aplica, recuerden que solo puede ser 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, pero no se aceptan números negativos, por lo tanto, 2-2 va a ser igual a 0. Y ya no podemos restar aquí otro "-2", ya que llegamos al valor mínimo. Y nos saltamos a la siguiente parte, aquí igual tenemos un 2, ahora le restamos "-2", 2-2 es igual a 0 y 0 si es un número válido, por lo tanto vamos a poner aquí un 0. Y de igual manera no podemos continuar, ya que el 0 es el último valor. Recuerden que sea cual sea los cambios que obtuvimos aquí, siempre se le va a restar "-2", hacia abajo. Y ahora, lo siguiente es relacionar ambas columnas. Recuerden que se tiene que hacer de esta columna, que es la primera, hacia esta. No se puede poner de la segunda columna en dirección a la primera, entonces hagamos la relación de esta con esta. Entonces agarramos nuestro primer valor y lo relacionamos con nuestra segunda columna, hacemos 2 con 2 y 2 con 0. Entonces nuestra primera posibilidad es tener 2 y 2, que es la primera flecha, y 2 y 0, que es nuestra segunda flecha. Ahora hagamos la relación con nuestro siguiente número de la primera columna, que es 0. Y nos queda así, que es 0 con 2, que es nuestra relación de 0 con 2 y 0 con 0, 0 con 0. Y como verán, tenemos las cuatro posibilidades de nuestras raíces, donde este primer valor de nuestra primera columna es raíces positivas y esta segunda es las raíces negativas. Pero para que quede más claro, hagamos el segundo paso, que es la tabla, que es agarrar estos valores y acomodarlos en la tabla de los signos de Descartes. Y rellenamos la tabla, tomando en cuenta que el primer renglón se refiere a cuántas raíces tiene el polinomio, eso es fácil de encontrar, ya que las raíces están dadas por el grado más alto de potencia que tiene una variable. En este caso es 4, porque es la más grande, por lo tanto vamos a encontrar 4 raíces, entonces tenemos que rellenar esto con 4, 4, 4, 4 y 4. Las siguientes las vamos a rellenar con nuestras posibilidades que encontramos por los signos de Descartes, que son las raíces positivas o las raíces negativas. Y por último tenemos este renglón que se refiere a las raíces complejas, ya que también puede haber raíces complejas. Y ahora vamos a completar según nuestras posibilidades que encontramos. La primera posibilidad es 2 raíces positivas con 2 raíces negativas, por lo tanto lo vamos a rellenar en la primera columna, que es para nuestra primera posibilidad, donde nos dice que tiene 2 raíces positivas y 2 raíces negativas. Y hacemos la suma de las raíces, 2 más 2 es igual a 4, y como el total de nuestras raíces son 4, nos deja que aquí sería 0 complejas, 2 más 2, 4 más 0, 4, y coincide con nuestro 4 de las raíces. Ahora veamos la siguiente posibilidad que es 2 raíces positivas con 0 negativas, por lo tanto aquí anotamos 2 raíces positivas con 0 raíces negativas. Y 2 más 0 es igual a 2, y como tenemos que tener un total de 4 raíces, no esto nos quiere decir que tenemos 2 raíces complejas, para tener 2 más 0, 2 más 2, 4. Y ahora nos vamos con nuestra tercera posibilidad, donde nos dice que tenemos 0 raíces positivas y 2 raíces negativas, la apuntamos en la tabla y tenemos 0 raíces positivas y 2 raíces negativas, 0 más 2 es igual a 2, y como son 4 raíces nos faltan otras 2, que sería la de nuestros complejos. Así tenemos 2 más 2, 4 más 0, 4, que coincide con el número de nuestras raíces posibles. Y ahora tenemos el último, que nos dice que hay 0 raíces positivas y 0 raíces negativas, quedando 0 raíces positivas y 0 raíces negativas. Entonces 0 más 0, 0, y como tienen que ser 4 raíces, tenemos 4 raíces complejas. Y esta es la regla de los signos de Descartes, que nos da un panorama más amplio de cuáles son las raíces que vamos a encontrar en nuestro polinomio. Y ahora hagamos el siguiente paso, que es hacer A0 sobre A, N, para encontrar los valores posibles de nuestras raíces, donde nuestra A0 es esta, que como verán es nuestro término independiente, que en este caso es la que no tiene X, y en nuestro ejemplo es igual a más 30, por lo tanto ponemos 30 sobre nuestra A, N, y A, N es el valor de la X, que está elevada a la potencia mayor. Nuestra potencia mayor es 4, por lo tanto tenemos que es X elevada a la cuarta. Y nuestro coeficiente, como verán, está multiplicado por 1, por lo tanto nuestra A, N es 1. Y lo que hacemos aquí es simplificar, 30 entre 1 es igual a 30. Pero recordemos que las raíces pueden ser o todas o positivas o negativas, por eso vamos a poner el más menos 30. Y ahora los valores posibles de nuestras raíces son los múltiplos de 30, que son los siguientes, que van a ser más menos 30, más menos 15, más menos 10, más menos 6, más menos 5, más menos 3 y más menos 1. Por lo tanto tenemos 17 posibilidades de raíces. Y ahora lo que se hace aquí generalmente es realizar la división sintética, que ya vimos en los videos pasados, por lo cual me voy a ir más rápido. Y el video donde les enseño a hacer esto paso a paso se los dejo en la caja de información debajo de este video. Y para no estar probando con cada uno como es que se tiene que hacer, tomaré sólo los valores que yo ya sé que el residuo de la división sintética nos va a dar 0, y para hacerlo más rápido. Y quedaría así. Entonces sin mucho detalle porque ya vimos este tema, haremos la división sintética. Primero agarramos los coeficientes de nuestro polinomio, que en este caso es 1, 1 que es x elevado a la cuarta, más 3, x elevado al cubo, menos 15, x elevado al cuadrado, menos 19, x, más 30. Y deberíamos de probar con 1, más 1, menos 1, más 3, menos 3, más 5, menos 5, y así con todos los valores. Pero para hacer este video más corto, agarraré los que el residuo sí me dan 0. En este caso comenzaré con el 3 y hacemos la división sintética. Y hacemos, bajamos el 1, y hacemos 1 por 3, 3, colocamos el 3 aquí, 3 más 3 es igual a 6, 6 por 3 es igual a 18, colocamos el 18 aquí, menos 15 más 18 nos da 3, 3 por 3 es igual a 9, 9 lo colocamos aquí, menos 19 más 9 nos da menos 10, y menos 10 por 3 nos da menos 30, 30 menos 30 es igual a 0. Por lo tanto tenemos un residuo igual a 0, y encontramos nuestra primera raíz que es 3, y apuntamos nuestro resultado. La raíz es igual a 3, pero lo que tenemos que apuntar en nuestro polinomio para reemplazar a este polinomio es el factor, y el factor está dado por x menos la raíz. En este caso nuestra raíz es igual a 3, por lo tanto vamos a tener x menos 3, que es nuestro primer factor, multiplicado por nuestro nuevo polinomio, que es igual a 1x³, porque recuerden que se le baja 1 unidad a nuestra potencia máxima, y seguimos, más 6x² más 3x menos 10, y este polinomio es igual a este, pero ya lo tenemos un poco más factorizado. Y ahora lo que se tiene que hacer es seguir tratando con los siguientes valores que tenemos aquí, hasta encontrar otra división sintética cuyo residuo sea igual a 0. En este caso lo vamos a hacer con 1, y lo hacemos aquí en chiquito para no borrar y que se entienda mejor. Agarramos los coeficientes de nuestro nuevo polinomio que es 1, 6, 3 y menos 10, y ahora hacemos la división sintética para nuestro número 1. Hacemos la división sintética, bajamos el 1 y multiplicamos 1 por 1 es igual a 1, 6 más 1 igual a 7, 7 por 1 es igual a 7, 3 más 7 es igual a 10, 10 por 1 es igual a 10, y menos 10 más 10 es igual a 0. Por lo tanto encontramos un residuo igual a 0, y eso nos quiere decir que esta es otra de nuestras raíces de nuestro polinomio. Entonces lo apuntamos seguido de nuestro primer factor de la raíz de nuestro polinomio. Y recordemos que nuestra raíz es 1, pero tenemos que apuntar el factor, que el factor está dado por x menos la raíz, donde va a ser la raíz igual a 1, por lo tanto vamos a tener x menos 1, y lo apuntamos aquí que es este, x menos 1, y lo multiplicamos por nuestro nuevo polinomio, que es igual a 1 menos 1 unidad a nuestra potencia mayor pasada, que era 3, por lo tanto aquí es 2, x al cuadrado más 7x más 10. Y como verán aquí podemos hacer más divisiones sintéticas, pero como es un polinomio de grado 2, podemos completar el cuadrado y ahorrarnos la división sintética, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y si no recuerdan cómo completar el cuadrado, recuerden que en la caja de información les dejo un vídeo que les va a ser muy útil sobre este tema, y mentalmente lo hacemos. Como tenemos este polinomio, tenemos que encontrar 2 valores que sumados nos den 7 y multiplicados nos den más 10, que en este caso van a ser 2 y 5, porque 2 más 5 nos dan 7 y 2 por 5 nos dan 10. Entonces vamos a sustituir x al cuadrado más 7, x más 10, x más 2 y x más 5, y lo sustituimos por este quedando así. Y recuerden que nuestras raíces son 3, 1, menos 2 y menos 5. Pero lo que necesitamos para expresarlo como factores y multiplicación de nuestro polinomio es x menos 3 por x menos 1 por x más 2 por x más 5. Y así es como se encuentran las raíces y una forma de factorizar un polinomio. Espero les haya sido útil este vídeo y si les gustó no olviden suscribirse al canal y darle like al vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!